Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Esta noche es lo que me lo levanten los brazos, los guachitos no quieren paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso A-C-U-R-O ¡Déjelo, déjelo! ¡Machiturro! En la noche lo comieron, levante los brazos ¡Lomachiturro, tira el paso! En la noche lo comieron, levante los brazos ¡Lomachiturro, tira el paso! ¡Tírate, tírate un paso! ¡Tírate, tírate un paso! ¡Tírate, tírate un paso! ¡Va para adelante, tírate un paso! ¡Me encanta salir de noche! ¡Ya lo detengo a la oscuridad! ¡Lomachiturro, tira el paso! ¡Toma, toma, toma, por guacho atrevido! ¡Toma, toma, te confundiste conmigo! ¡Toma, toma, toma, por guacho atrevido! ¡Toma, toma! ¡Machiturro! Esa tiene látigo, 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 ¡Gracias por ver el video!